Me encanta venir seguido acá a ver a mi familia, porque verlos y saber que están bien es muy importante. Seguro para vos es igual. Cuando no podés estar con ellos, querés asegurarte que van a tener una respuesta rápida si sucede algo inesperado. Por suerte, existe Teleasistencia, un nuevo servicio de ANDA para tener cerca a los que más querés. Es fácil. Si quien usa el sistema es tu abuela, ella lleva siempre esta pulsera. Y cuando surge un problema, aprieta este botón, que activa la comunicación con el Centro de Teleasistencia de ANDA, que al mismo tiempo coordinará la asistencia, llamando a la familia, servicio médico o a quien sea necesario. Los 365 días del año, las 24 horas. A los que querés, los querés cerca. Por eso hicimos ANDA Teleasistencia. Con la solidaridad organizada, el mundo ANDA.